El caso de Tuesca y Evelio ha tomado un color un tanto complicado. El abogado Hopperman conversó con el programa El Destapón en el día de ayer y él les decía a Evelio, a Evelio que se entregue, que lo que Evelio ha hecho, dijo el abogado, ha sido violencia hacia la mujer, que han sido recurrentes los empresarios artísticos que han sometido a las mujeres a violencia en el manejo artístico y que en el caso de Tuesca, Evelio, no le queda otra que no sea entregarse. Tuesca ya en este video había hablado de qué es lo que pasa, de cuáles son los motivos. Vamos a escuchar parte de lo que ha dicho Tuesca. Hola a todos. Para los que preguntan por qué no he continuado con el desarrollo de mi carrera, tengo para decirles que esto no ha sido por mi decisión. En el 2013 firmé un contrato artístico por 10 años con Evelio Herrera que establece unas condiciones que no han sido cumplidas por él. Han pasado casi 6 años de muchas promesas de su parte, pero el contrato no ha sido cumplido. Es por esta razón que decidí poner este caso en manos de mi abogado, el licenciado José Martínez Hopperman, quien comunicó un acto de suspensión de mis obligaciones. Bueno, escuché a Hopperman hablar sobre este caso y parece ser que se le ha complicado. Vi la versión de Evelio también y Evelio decía que él se encargó de invertirle, hacer una carrera a Tuesca. En los tribunales se va a determinar qué va a pasar ahí, en torno a este caso de Tuesca y Evelio.